La lingo ha vuelto. Ahora, en esta semana más que nunca, debemos recordar el papel que han tenido, tienen y tendrán los centros sociales para el movimiento feminista, como espacios de convergencia, construcción y autoorganización. El ataque a los centros sociales es, indudablemente, un ataque directo al feminismo, que no estamos dispuestas a tolerar. Espacios que deberían servir para articular comunidades fuertes se están convirtiendo en no lugares imposibles de habitar. La lógica del mercado exige desnudar a la ciudad de todo lo que la hace estar viva y dejar solamente el esqueleto de aquello que puede ser rentable. Permanejaremos unidas para crear lugares de encuentro y construcción colectiva. Seguimos en el corazón de Madrid. Por una vida en común, fuimos, seremos... ...y somos ingobernables. ...y somos ingobernables.